Bueno, la verdad es que estoy orgullosísima de que me hayáis invitado, de que me hayan invitado a venir a Ecuador a este evento. Vine pensando que qué podría pasar, parecía interesante lo que ponía en los papeles, como tantas veces, pero estoy realmente impactada. Esta mañana, tanto el discurso de Guillaume, como el discurso de Correa, como todos los discursos que he oído, me han dejado absolutamente impresionada. Son discursos intachables de esa izquierda que está pensando la gente, que está pensando lo que dicen los franceses de izquierdas, el ser humano lo primero. Entonces, además, he visto mucha coherencia y he visto una necesidad de debate ideológico que considero que con los tiempos que corren es fundamental. No podemos estar estancados. Y además creo que están pensando continuamente, que está pensando la gente de Alianza País y la gente de izquierdas en general, que está pensando en la gente, en las personas, cómo solucionar los problemas. Pero además, que lo están haciendo de una manera científica. No lo están haciendo, bueno, ensayó horror, a ver qué pasa, sino que están intentando primero pensar y luego implementar las cosas. Pienso que esto va a ser un éxito. Porque yo creo que a pesar de tener tan... He estado viendo la televisión bastante. El domingo que estuve aquí he visto la televisión bastante. Y claro, he visto varias cadenas. Y me he quedado desagradablemente sorprendida de ver que las cadenas privadas son igual que las españolas. Que solo hablan de tonterías, solo ponen anuncios y luego critican muy fuerte al gobierno. Y sin embargo, las cadenas públicas que hacen programas interesantísimos, además de gran divulgación, me imagino que son menos vistas, porque cuesta más el comprender ese tipo de programas. Pero yo pienso que un país ideologizado, un país culto, es un país que siempre va a votar a la gente que ha conseguido eso. Si no hay democratización de los medios de comunicación, no hay democracia en un país. Es fundamental, porque esos medios de comunicación están engañando a la gente. Están viviendo en un mundo de ficción completa, haciendo creer que no hay problemas. Y además que lo importante es la caridad y lo importante es amores raros, en vez de hablar de solidaridad, de justicia y de ayudar a los demás.